Vamos para grabar un video, güey. Vamos. ¿Qué pasa? Y cada noche que se asoma la luna Recuerdo tus ojos, tu risa, tu aroma Recuerdo cada noche esas llamadas Ahora solo hablo con mi almohada El humo se esparce y se va Te fuiste donde estás Te di lo que quisiste y mira como va Las patas de mi corazón estoy Fijiendo la sonrisa como pinche vaso Dices que soy aquel que nunca te cuido No te valoro, eso es de cada quien De cada corazón Y dices que soy aquel que nunca te cuido No te valoro, eso es de cada quien De cada corazón Y sí, me enseñaste a ser feliz a tu lado Pero, ¿qué hago ahora? Ya no estás conmigo, eh Tantos días que por ti me desviví Para que tú fueras la mujer más feliz Y ves Como me pagaste tú a mí No se ve, pero hoy está Tanto lo que podía ofrecerte Hoy te pasas con otro culo y yo Ya no quiero ni verte y verme